Si se quiere, lo que se quiere poner sobre tablas, en términos generales, la falta de cuantificación que tenemos en los sistemas a la hora de, por ejemplo, hacer un balance hídrico, que es relativamente sencillo, pero un balance es un pequeño modelo simplificado que requiere de información lo más certera posible para ser eficiente. Entonces, cuando uno plantea eso a niveles tecnológicos, la tecnología está disponible. Las metodologías están disponibles, pero en términos generales, cuando uno sale al medio, se da cuenta que hay bastante poca mensura, poca medición de lo que está pasando en un sistema que bajo riesgo uno esperaría que sea ajustado. Ajustado en términos de agua de suelo, ajustado en términos de datos climáticos y ajustado en tecnología acorde a la situación a la cual queremos plantearlo, porque realmente tenemos disponible el agua, tenemos disponible el suelo, digamos, y muchas veces los datos que se necesitan para hacer ese balance no son tan tangibles, sino que son datos que se tienen que transformar en información y un poco lo que queremos poner en discusión, que la tecnología está disponible, ese agro la dispone y la trabaja desde hace ya muchos años, más de 10, y es con la que nosotros venimos trabajando hace muchos años y cada vez tiene más adeptos en términos de la persona que una vez que conoce la información, encuentra la utilidad, difícilmente pueda dejarla. Sobre todo a la hora de eficientizar un recurso que es tan importante como el agua, que es el motor de la producción. Bueno, ingeniero, recién la doctora Blaracín, hablando del tema de agua y capas geológicas y la necesidad de controlar para hacer los pozos, me decía que se han encontrado con fertilizantes en capas bastante bajas, y yo pensaba, ese productor puso fertilizante de más, ¿no midió? Bueno, esa es una hipótesis. En realidad, digamos, en la dinámica de nuestros suelos, que sobre todo sobre los que se debe haber referido la doctora, son muy permeables, con mucha historia, en algunos casos de uso agrícola, y realmente a la hora de encontrar fertilizantes, el equilibrio evidentemente entre lo que se colocó y pudo extraer el cultivo, en los momentos que se colocó, algo en el balance no funcionó, hubo un sobrante, y fue a parar, en este caso, a las napas. Ese es un problema que nosotros todavía no lo sentimos tanto, porque se están desarrollando relativamente pocas políticas al respecto, pero que es un problema que, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa ya lleva muchos años, y son indicadores de sustentabilidad ambiental de la producción.